Me llama mucho la atención, aleluya, que tú decías, mi alma adora a Dios, que ella decía que ella no tenía nada, aleluya, hay gente que todavía está creyendo que no tiene nada, y hace rato que Dios depositó algo poderoso sobre ellos, el profeta le dice, declárame, pero dime, dime, desata, dime qué es lo que tú tienes, hay gente que tienen cosas poderosas y las tienen guardadas, hay gente que tienen la espada y con días todavía, mi alma adora a Dios, es necesario una mujer que se levante, se vuelva loca, se apastece, se degreñe, pero que comience mi alma adora a Dios, a usar ese chin que tiene, con ese chin es suficiente. Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí, te habla tu hermana evangelista Yendy Reyes, es un placer, un honor para mí estar contigo en esta mañana, aquí en tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, con tu segmento, Mujer Posicionada. Hoy tenemos una invitada muy especial, aleluya, gloria, para mí es una honra tener esta mujer de Dios con nosotros, nuestra hermana pastora y Dania Dolores, Dios te bendiga pastora. Amén, gloria al Señor, Dios te bendiga amada hermana Yendy, le damos las gracias a Dios por estar aquí, bendito sea el Señor, ya que me gozo al verte nuevamente, ya que estamos allí ubicada en el carril de Jaina, y vengo desde el monte Sinaí. Amén, gloria al Señor, esta mujer viene prendida, gloria al Señor, gloria a Jesús, pues en este día me ha motivado una palabra muy especial, ya que me voy a identificar con ella, ya que es conocida la historia que es del aceite y la viuda, pero quiero hablarte de esta palabra porque Dios me permitió estar en el monte Sinaí porque fui en busca de aceite. Guau, muy fuerte. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Es que Dios me motivaba, ya que era una cristiana, me gustaba adorar al Señor, pero yo le decía, Señor, yo no quiero ser cristiana de un banco, yo quiero algo más de ti. Amén. Y un día me volví loca en Dios y le dije, Señor, yo quiero ver qué hay en un monte. Aleluya. Y cuando llegué allí, gloria al Señor, pues Dios nos ha dado muchas experiencias. Amén. Guau. Llegamos cuatro personas a ese lugar y el Señor me dijo, no solo ustedes, vienen más personas para este lugar. Dios mío. Y hasta hoy la gloria es de Dios. El monte Sinaí y Yendi está sonando hasta en las naciones. La gloria de Dios. Esa es mi casa, hermano, esa es mi casa. Gloria. La gloria del Señor, pues sin más preámbulos, vamos a estar leyendo, gloria a Jesús, la palabra del Señor. En el libro de los reyes, segundo libro de reyes. Aleluya. Capítulo cuatro, uno en adelante, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y dicen así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que, tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada y todos tus vecinos. Gloria al Señor. Señor, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponlas aparten. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, cesó el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreadores. Y tú y tus hijos, viví de los que queden. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso vengo a decirte en esta mañana que tu solución está en la mano de Dios. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Tú que me estás escuchando, quiero darte una palabra en este día. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Vemos aquí a esta mujer que se le presenta en una situación muy difícil, hermana Yendi. Gloria a Jesús. Ya que ella tenía una dependencia que era de su esposo. Sí. Ella dependía de su esposo. Sí. Sabes que cuando tú como mujer de Dios te casas, tienes tus hijos, tu esposo, tú sabes que no te falta nada. Gloria al Señor. Porque, gloria a Jesús, el esposo suple las cosas del hogar. Amén. Y esta mujer dependía de lo que su esposo llevaba a la casa. Gloria a Dios. Pero sucedió que su esposo muere. Gloria a Jesús. Alabanza a Cristo. Aleluya. Y se acabó todo la casa para esta mujer. Ay, ay, ay. Porque era su dependencia. Aleluya. Sí, es mi alma alaba. Pero se presenta este problema tan fuerte. Se muere el esposo. Y no solo eso, la deja con una deuda. Deuda. Así es. Aleluya. La dejó con un problema. Gloria al Señor. Y esta mujer estaba desesperada. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vemos que esta mujer, gloria al Señor, sale desesperada. Pero me gustó una actitud de ella. Ella salió en busca de ayuda. Gloria a Jesús. Ella no se quedó ahí. Amén. Así es. No sé si cuando te pasa algún problema, tú te encierras. Dios mío. Sabes que hay muchas personas que se encierran en la situación. Sí. Aleluya. Sí. Yo recuerdo que pasé un proceso, gloria a Dios, cuando estaba en el monte Sinaí. Mi alma alaba. Y cuando quería encerrarme, me decían, Tania, hay un evento en tal sitio. Tienes que ir. Amén. Porque cuando tú estás pasando por una situación, no te puedo encerrar. Así es. Gloria al Señor. Tienes que salir. Aleluya. A buscar ayuda. Gloria. Por eso vengo a decirte que tu solución está en Dios. Amén. Así es. Alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Y déjame decirte, gloria a Dios. Que cuando ella salió en busca de ayuda, ella dijo, voy para donde el siervo de Dios. Amén. Aleluya. Sí, capaz. Ay, amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Ella no salió donde otra persona. Ella no fue donde tal vez un vecino en ese momento. Amado sea Cristo. Aleluya. Tal vez no fue donde una familia en ese instante. Ella dijo, yo voy para donde el varón de Dios. Mi alma alaba a Dios. Hay gente específica donde tú y yo tenemos que ir. Gloria. No podemos buscar ayuda en todos los lugares. Así es. Aleluya. Alabanza. El siervo de Dios no puede salir a todos los lugares a buscar ayuda. Amén. Mi alma alaba. Aleluya. Tenemos que acudir a Cristo. Sí es. Amén. Porque ese es el único que puede resolver nuestro problema. Por eso ella dijo, yo voy para donde el varón de Dios. Aleluya. Y cuando ella fue donde este hombre, aleluya, y le cuenta la situación, él le dice, ¿qué tienes en casa, mujer? Aleluya. Gloria. Gloria. ¿Qué tienes en casa? Pero tal vez ella no se acordaba en el momento lo que le quedaba en su casa. Aleluya. Gloria. Pero me imagino, Yendi, esta mujer, dijo, au, yo recuerdo que lo único que me queda ya es una vasija, un ta de aceite. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Pero ella no sabía que con ese poquito que ella tenía, lo tenía todo, era suficiente. La vasija. Con lo poco que tú y yo tenemos, es suficiente, manita. Aleluya. Sí, sí. Pero muchas veces pensamos que no tenemos nada. Gloria. Ella estaba en el momento de una situación difícil. Aleluya. Pero no sabía lo que tenía en su casa. Gloria. Ella todavía no sabía lo que tenía en su mano. Mi alma adora. Aleluya. Y vemos el hombre de Dios alabanza y le dice, ¿qué tú tienes? Recuérdate, ¿qué fue lo que se te quedó en la casa? Pero algo tú debes de tener en tu casa. Y vengo a decirte, tú que me estás escuchando, pregunta, ¿qué tú tienes en la casa? Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Hay problemas que nos están agobiando. ¿Sabes por qué, Yendi? Porque tú no sabes todavía lo que tienes en tu mano. Amén. Así es. Todavía ella no sabía lo que tenía, lo que le quedaba. Alabanza. Gloria. Aleluya. Pero llegó un momento que cuando ella dijo, me queda un poquito de aceite en una vasija, varón de Dios. Aleluya. Alabanza. Con ese poquito de aceite era que Dios lo iba a hacer, hermanita. Amén. Con eso lo hacemos. Amén. Aleluya. Con ese ching era que Dios lo quería hacer. Dios mío. Aleluya. Es que no necesitamos muchas cosas. Sí es. Necesitamos un poquito de aceite. Aleluya. Si hay algo que el diablo le tiene miedo a lo poquito que tú tienes. Dios mío. Porque él sabe que la clave para multiplicarse lo que tú tienes es el encierro. Por eso fue que el profeta le dijo, vete a tu casa y enciérrate. Aleluya. Con el aceite que tienes. Aleluya. ¿Tú sabes por qué hay gente que no ha muerto? Porque tiene un poquito todavía. Dios mío. Dile a alguien, oye, yo tengo un poquito todavía. Yo tengo un poquito todavía. Todavía me queda. Todavía me queda fuego. Todavía me queda un poquito de aceite. Aleluya. Y al diablo le tiene miedo a ese poquito. Aleluya. Porque ese poquito Dios lo pone a producir. Aleluya. En medio del proceso Dios puso a producir los poquitos que ya tenían. Aleluya. Es por eso que no menosprecia a nadie que hoy tú lo veas con un poquito. Dios mío. Porque mañana, aleluya, va a ser el próximo que te va a dar a ti de lo que tienes. Aleluya. Dios lo pone a producir cuando Dios le dice, tráncate con tus hijos. Dios mío. Aleluya. Amén. Enciérrate, aleluya. Tú y tus hijos con el poquito de aceite que tú tienes. Y algo me sorprende, amada. Y es que Dios le dice, ve, busca vacía aprestada. No poca. ¿Por qué él lo manda a buscar vacía aprestada? Porque él sabía que cuando tú te encierras, el aceite se multiplica. Por eso es que Dios dice, el que tiene le será dado masa. Y el que no tiene aún lo que cree tenerle, será quitado. Aleluya. Oye, tenle miedo a un hombre encerrado. Aleluya. Porque aunque tú lo veas en derrota, cuando salga lo veré en victoria. Aleluya. Porque aunque tú lo veas pasando, tal vez la ves caín hoy. Aleluya. Tal vez mañana, aleluya, será otra cosa. Dios mío. No menosprecia a nadie por lo que tú veas hoy de él. Aleluya. Porque tengo un poquito de aceite. ¿Cuánta gente no menospreció, amada, esta mujer? Porque la veían, aleluya, no solamente que tenía un poquito de aceite. Sino que el acreedor había venido. Aleluya. Tomase sus hijos. Escucha algo. El acreedor no toca la puerta de todo el mundo. El diablo toca la puerta de la gente que él sabe que porta aceite. Aleluya. Pero, amada, fluye, fluye. Así es, Jenny. Mira, me llama mucho la atención, aleluya. Que tú decías, mi alma adora a Dios, que ella decía que ella no tenía nada. Aleluya. Hay gente que todavía está creyendo que no tiene nada. Y hace rato que Dios depositó algo poderoso sobre ellos. El profeta le dice, declárame, pero dime. Dime, desata. Dime qué es lo que tú tienes. Hay gente que tienen cosas poderosas y las tienen guardadas. Hay gente que tienen la espada en condía todavía. Mi alma adora a Dios. Es necesario una mujer que se levante, se vuelva loca, se apastece, se degreñe. Pero que comience, mi alma adora a Dios, a usar ese chin que tiene. Con ese chin es suficiente. Tú sabes algo, Cristal, que él conocía al diablo. Por eso es que él le pregunta, ¿qué tienes en casa? Porque él entendió que si el acreedor tocó su puerta es porque ella tenía algo en su casa. Porque el acreedor no toca una puerta de alguien que no tenga nada. Entonces, como Eliseo conocía, aleluya, ¿quién eres la creedora? Le dijo, si él está tocando tu puerta es porque hay algo sobre ti, manita. Aleluya, si el diablo está atacando a tu salud es porque hay algo sobre ti. Aleluya, hay gente que sabe identificar. Cuando tú tienes algo que viene de parte de Dios. Aleluya, si el proceso está tocando tu puerta es porque todavía hay algo en tu casa. Amada, Aleluya. Aleluya, algo que me impactó del varón de Dios y es que él le prestó atención. Amén, Aleluya. Él la escuchó. Sí. Pero hay gente que no están escuchando a su hermano. Dios mío, Aleluya. Era Pacheca. Era Pacheca. Era Pacheca. Hay gente que no se sientan contigo a escuchar tu situación. Sí, Aleluya. Hay gente que en vez de ayudarte te matan con una palabra. Dios mío, Aleluya. Y él la escuchó y por eso le dijo, ¿qué tienes en casa? Porque él conocía el problema. De Baceta, Ravacana. Al malado, Aleluya. Y cuando él le dice, busca vasija prestada y no poca, ve donde todos los vecinos. Dios mío, Aleluya. Y por qué la manda donde todos los vecinos, Yendi. Wow, Aleluya. Porque todos estos vecinos que ya hubiesen visto el episodio, la vergüenza que ya hubiese pasado. Eran testigos. Eran los testigos que tenían que ver lo que estaba sucediendo con ella. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Y por eso le dice, vete, busca vasija prestada donde todos los vecinos. Aleluya. Donde todos los que hablaron de ti. Aleluya. Tienen que ver lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Y cuando ella le dijo a su hijo, todavía no queda otra alabanza. Se suele aceite. El aceite fue allí en ese lugar en abundancia. Así es. Y por qué se suele aceite. Porque ya no había más vacía. Aleluya. Ay, ay, ay. Pero vengo a decirte en este día. Dios mío. Que es tiempo que empiece a buscar vasija prestada. Aleluya. Aleluya. Y no poca. Porque hay gente que en la pandemia, Yendi, dejaron acabar el aceite. Alabanza. Así es. Pero vengo a decirte. Que busque vasija porque Dios te va a llenar hoy. Rebasó, Cotorobucay. Rebasó, Cotorobucay. Dios va a llenar tu vasija hoy. Alabanza. Hay vasijas que tienen que ser llenas. Tienen que ser rebosadas. Yo le decía al Señor allá en el monte. Yo quiero que tú me dé aceite porque yo quiero llevar aceite a mi congregación. Aleluya. 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 Porque lo que tú ves en el monte, tú no lo ves en el instante. Aleluya. Porque lo que Dios deposita en ese lugar es para que tú vayas a regar ese aceite. Gloria. Para que tú le des. Aleluya. Unas palabras a aquellas personas que están esperando. Gloria a Jesús. Alabanza. Para que tú vayas a orar por un enfermo que está esperando que tú ores por sanidad. Alabanza. Porque ese aceite no es para guardarlo. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Ella llenó la vasija. Alabanza. Me gustó cuando él le dijo. Ahora veste. Enciérrate con tu hijo. Y vende el aceite. Y vive de lo que te quede. Lavado. Muy fuerte. Quiero decirte. Tú que me estás escuchando. Sal a vender tu aceite. Dios mío. Aleluya. Sal a hacer el trabajo de Dios. Alabanza. Dios quiere hacer cosas grandes con su iglesia. Allí en mi. Dios. Amén. Aleluya. Me gozaba ahorita. De bacheta. Era bachayama. Mi alma adora. Aleluya. Taizanda. Con unas palabras que escuché del pastor. Mi alma adora a Dios. Pero es tiempo de que tú y yo salgamos a regar el aceite. Así es. Dios me daba un mensaje en el proceso. En medio de la crisis va a entrar al palacio. Amén. A la bachaca y agua. A la bachaca. Porque el aceite representa. Aleluya. Santo. El combustible del cristiano. Mi alma adora a Dios. Que sin combustible tú y yo no podemos avanzar. Wow. Dios mío. Muy fuerte. Sin ese combustible tú y yo no podemos caminar en Dios. A la bachaca. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es necesario que tú y yo llenemos esa vasija. Porque la vasija somos tú y yo. A la bachaca. Amén. 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 Y el aceite representa. En la antigüedad usaban el aceite para echárselo a la lámpara. Así es. Amén. Porque la lámpara era para alumbrar. Así es. Aleluya. Cuando estaba oscuro. Tú y yo somos lámparas en medio de las tinieblas. Aleluya. Porque es que la unción es que vas a abrir las puertas. Así es. Que están cerradas. Aleluya. Cuando tú tienes el aceite, tú no tienes que salir a pedir ayuda. No. Gloria. Aleluya. Cuando tú tienes el aceite, tú no tienes que ir a tocar puertas. Dios mío. Aleluya. Porque lo que tú tienes por dentro, alabanza. Vas a provocar que las puertas se abran. Así es. Aleluya. Por eso es necesario que tú y yo llenemos nuestras vasijas en este tiempo. Estamos en tiempo muy fuerte. Pero hay un mover de Dios poderoso, Yendi. Así es. Escuchaba la voz del Señor allá en el monte Sinaí cuando me decía, voy a transformar este lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque hay un mover de Dios muy fuerte porque Dios quiere sacudir su pueblo. Aleluya. Es necesario que llenemos nuestras vasijas y salgamos a regar ese aceite. Ay, santa. Aleluya. Porque hay aceite, Yendi, que ya hay que botarlo. ¿Tú sabías? Sí. Esa vasita. Tan viejo de santa. Tú sabes que un vehículo cuando ya el aceite tiene tres meses y cuatro meses. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Sí. Porque el vehículo se puede fundir. Amén. Así hay gente, manitas, que están fundidos. Ay, ay, ay. Qué fuerte. Rabacay. Dios mío. Tienen que cambiar su aceite. Besátame eso. Ah, vasita, Rabacay. Estará basada. Tienen que buscar vasijas nuevas. Wow. Y llenar, llenarse de ese aceite nuevo. Sí, aleluya. Y empezar a regar el aceite que Dios te ha depositado. Dios mío, aleluya. Porque es que esta mujer, ay, 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 Dios mío, tenía algo en su mano muy fuerte. Ella no sabía. Así es. A veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Wow, Dios mío. Muy fuerte. Y Dios quiere que tú y yo pongamos en práctica lo que Él depositó en ti, alabanza. Gloria. Aleluya. Y cuando cesó el aceite, aleluya, qué lindo es ser señora. Alabanza, aleluya. Era para aquí más. Ay, siento que Dios le está hablando a alguien. Men, sí es. Porque es que hay vacía que Dios la llena hoy. Men, sí. Hay gente que hoy van a llenar sus alabanza. Van a empezar a regar el aceite. Aleluya. A vacía. Tú sabes que, ¿por qué hay tantas situaciones alabanza? Porque no estamos poniendo en práctica lo que Dios nos puso en nuestras manos. Dios mío, aleluya. Hay cristianos que dicen, ya no puedo más, hasta aquí llegué yo. Y Dios te está diciendo, vete a regar el aceite. Dios mío, aleluya. Dios mío, aleluya. Vete, lleva el aceite que te están esperando. Porque hay gente que están esperando una palabra tuya. Para que ese problema tenga solución en tu mano, tienes que regar el aceite. Oh, gloria. Así es. Dios mío, tienes que salir a venderlo. Aleluya. Para que tu ministerio pueda avanzar y pueda crecer, tienes que salir alabanza. A tocar puertas. Gloria. Así es. Porque ella, cuando fue donde los vecinos, ella fue gente y tocó puertas. Uh-huh. Ella no le importó que fue desacreditada. Alabanza. Dios, préstame esa vacía, por favor, que queje. Voy a recibir un milagro. Gloria. Ella, ella se fue alabanza, no importa cuando el enemigo se levante, no importa que te critiquen. Aleluya. Gloria a Dios. Pero mira a la vecina, le están viniendo a cobrar y no quiere ir a pagar alabanza. Dios mío, aleluya. Aleluya. Pero muchas veces nadie sabe tu situación. Aleluya. Gloria. Ella no le importó que la desacreditaran. Ella dijo, préstame una vacía. Me imagino que fue casa por casa. Sí. Alabanza. Ella fue a tocar la puerta. Ella no se quedó sentada. Gloria. Y hay gente que no están avanzando hoy porque están sentados en una silla. Amén. Por eso yo le decía, Señor, yo no quiero ser una cristiana de banco. Yo quiero algo más. Y cuando veía esos hombres llenos de Dios y decían, sube a un monte para que tu luz brille. Y yo decía, ¿qué es lo que es eso? Yo quiero de eso, Jehová. Aleluya. Yo quiero tener de ese aceite alabanza. Mi alma alabanza. Yo quiero ver esa gloria. Gloria. Aleluya. Pero para tú poder ver esa gloria, tienes que salir a tocar puertas. Así es. Tienes que ir a buscar vasijas prestadas. Aunque te digan loca. Alabanza. Aunque te critiquen. Aleluya. Pero tienes que salir a tocar esas puertas. Así es. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo. Yo no sé si le ha pasado algo, amada. Pero en el proceso más grande, donde más tú recibes. Así es. Amén. Mientras más procesado tú eres, más aceite tú recibes. Amén. Mira, fíjate que esta viuda era una viuda que le estaban tocando la puerta. Los vecinos de ella, el acreedor no fue a tocársela, fue a ella. Fue a ella. Porque en medio de tu proceso, donde Dios te da gloria. Así es. El que no ha pasado y no ha sido procesado, no sabe lo que es gloria. Así es. Aleluya. Porque el aceite se recibe cuando tú eres machacado y procesado. Eso es así. Hasta que tú no seas machacado y procesado, tú no vas a querer un aceite puro. Porque hay aceite, pero no puro. Para el aceite ser puro, tiene que ser machacado. Amén. Para sacarlo puro de la oliva. Cuando Dios te está machacando, Dios está produciendo algo en ti que tú no sabes. Es por eso que el Señor la manda donde sus vecinos. Porque sus vecinos no eran procesados. Es decir, no tenían aceite. Aleluya. Por eso es que las vasijas de los vecinos estaban como. Vacías. Vacías. Estaban vacías. ¿Por qué estaban vacías? Porque no estaban siendo procesadas. Y cuando tú no estás siendo procesada, el aceite no produce. Dios mío. Por eso Él le dijo, ve donde tu vecina. Porque tú por lo menos tienes un poco de aceite en tu vasija. Pero ellos la tienen vacía. Dios mío. Aleluya. Hay vecinos. Aleluya. Que te están viendo procesado hoy. Pero ellos lo que no saben es que tú tienes para darle a ellos. Gloria a Dios. Tal vez te ven hoy sin zapatos. Tal vez te van hoy pasando dificultades. Pero ellos los que no saben que en los próximos meses Dios te va a usar para sacarle un cáncer a ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que no sabe que aunque te vean pasando por desierto. Aleluya. Te vean tal vez con la misma ropa todo el tiempo. Yo llegué a un proceso que yo pasaba en la misma falda, amada. Aleluya. Predica van, predica bienes con la misma faldita. Aleluya. Lo que la gente no sabía. Oh, Gloria. Viera que donde llegaba esa falda, la gloria de Dios tenía que manifestarse. Aleluya. No me lo precie a nadie por lo que tú veas hoy. Dios mío. Aleluya. Porque en los próximos minutos. Aleluya. Ese que tú lo ves, hermanito, con un poquitico de aceite, te va a reprender el cáncer mañana. Aleluya. Por eso es que esta mujer, lo que esta mujer portaba era demasiado poderoso. Aleluya. Tenía aceite. Ajúntate con alguien que tenga aceite. Aleluya. Mira, yo prefiero tener una amiga con aceite que tiene el 10 mil con dinero. Aleluya. Porque el aceite es lo que abre las puertas. Cuando tú tienes una amiga con aceite, Dios mío. Aleluya. Cuando tú tienes una amiga con aceite, tú tienes al padre andando contigo. Aleluya. Porque antes de que te pase algo, Dios se lo revela a ella primero. Aleluya. Por eso fue que esta mujer no fue donde todas partes. Toda esta mujer podía ir donde su vecina la tenía más cerca. Se fue para donde el profeta, para donde el que portaba aceite. Así es. Aleluya. Vale más que dos millones de dólares. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque en medio de tu proceso, te dice así, dice Jehová. Aleluya. Lo que ella tenía, era que ella tenía vecinos al lado, pero tenía la vasija vacía. Digo, no puedo hablar con ellos. El problema de muchos de nosotros es que estamos hablando con gente incorrecta. Aleluya. Estamos yendo donde gente incorrecta. No vaya donde gente que tiene la vasija vacía. A contarle tu problema. Ella nunca fue donde su vecino. Porque me imagino yo que ella lo estudió y dijo, esta es la más peor que yo. Se fue donde el profeta. Aleluya. Gloria a Dios. Le dijo al profeta, tengo problemas. Aleluya. Vienen los creedores. Aleluya. Se van a tomar mis hijos por siervos. Hay que hacer algo. El profeta le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Declarame lo que tú tienes. ¿Sabes? Lo bueno de este asunto es cuando tú tienes un amigo que sabe que tú portas gloria. Que sabe que tú eres procesado, pero tienes algo en tu casa. Aleluya. Le dijo, vete para tu casa. Mi alma adora Dios. Aleluya. Dios mío. Vuelve al lugar donde el diablo te atacó. Dios mío, alabanza. Hay gente que se quiere mudar de iglesia. Va a senda. Porque están siendo procesados. Lo que tú no sabes es que en esa iglesia Dios va a sacar aceite de ti. La pastora. La pastora. La pastora. La pastora. Ayayayayayayayay. Vuelve a tu principio donde el diablo te dio. Ahí mismo es donde Dios te dijo, tú lo vas a verribarra. Aleluya. No te mudes. Ya no se mudó de casa. No. No. Que se mude el diablo, que se muden los brujos, pero no te mudes tú, no te vayas tú, que se vaya el diablo, no te mudes de casa, que se muden ellos, ella podía mudarse, podía salir corriendo, sin embargo el profeta le dijo, no te mudes, vuelve para tu casa y enciérrate, si hay algo que el diablo le tiene miedo a un hombre es que se encierra con papá. Y prepárate, aleluya, porque los que te vieron, aleluya, en proceso tendrán que verte llena de aceite. Aleluya, enciérrate en tu casa, aleluya, lo bueno que hace Dios amada es que Dios te salta delante de tus enemigos, aleluya, por eso que a tus enemigos no lo bote, déjalo ahí, gloria a Dios, porque tendrán que ver al Dios que está contigo. Por eso es que cuando ella tiene todas sus vasijas llenas, vuelve donde el profeta, vuelve a darle la noticia, dile a ella, yo te tengo noticia, yo te tengo noticia, estoy produciendo, lo bueno que hace un hombre que se encierre es que produce. Hay gente que no produce, pero cuando tú te encierras, tú produces, aleluya, yo vengo a hablar con alguien que está produciendo, tú estás produciendo, tú eres productivo, gloria a Dios, y cuando ella produjo fue donde el profeta. Así es. Fue agradecida, manita. Así es. Le dijo, tan llena, todas las vasijas. Gloria. Aleluya. Y le dijo, vuelve para tu casa de nuevo. Vuelve para tu casa de nuevo. Coge, aleluya, y paga el acreedor. Santo, aleluya. Yo me acuerdo de tener aquí un segundo. Y yo sé por dónde tú vas a desastre. Muy fuerte. Le dijo, paga el acreedor. Págalo. Sí. En otras palabras, paga lo que debes. Paga el acreedor. Resuelve. Y vive de lo que quede. En otras palabras, lo que Dios te entregó es para que no pase trabajo. Un día tú pasaste desierto, pero Dios te dice ahora, vive del aceite. Esta mujer vivió del aceite. Por eso, escúchame bien. Dios me dijo a mí, te quiero a tiempo completo. Mi mamá me dijo lo que tú eres una vaga. Ay. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y yo le dije, mami, tranquila. Que el que me llamó paga y paga bueno. Yo me sorprendo de algo, amada. Que Jesús tenía padre carpintero, pero él nunca cabró un clavo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo estaban buscando los padres, lo encontraron en el altar. Y él dijo una palabra, lo negocio de mi padre. Me conviene estar en otra palabra. Yo no soy carpintero. Yo vine a dar un mensaje. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Esta que Dios le dijo, vive del aceite. El aceite va a producir. Cuando tú tienes aceite, vale más que una jipeta. Porque, aleluya, tú no andas atrás de la jipeta. La jipeta está detrás de ti. El aceite atrae la bendición. Dios mío. Amado, predica usted que nos prendemos aquí. Dios mío. Dios mío. Es así, manita. Es que la bendición tiene que seguirnos. Así es. Nosotros no tenemos que ir a recomendarnos. Me va a ser. Porque aquí estoy yo. No. Dios no quiere que tú te recomiendes. Es que el aceite que te va a recomendar. Así es. Aleluya. Porque hoy en día vemos mucha gente, Yendy, que se están recomendando. Y Dios no quiere eso. Dios mío. Porque las recomendaciones las da el aceite. Así es. Anda, Espíritu Santo. Amada, mire, mi alma adora a Dios. Aleluya. Dice que los hijos de la mujer eran que iban y buscaban la vasija. No era ella. Sí. Aleluya. Los hijos representan el llamado. Mi alma es muy fuerte. Aleluya. El llamado atrae las vasijas. El llamado atrae a la gente que necesita. Amén. Ella creía que no tenía, pero de eso ella comenzó a darle a aquellos que necesitaban. Aleluya. Mi alma daba la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El llamado es que va a traer a la gente a tu casa. De vacaia. El llamado es que va a traer a la gente. De vacaia. El llamado es que va a traer a la bendición y a tu casa. Tú no tienes que salir a llamar a nadie. Así es. Como decía la amada, el que tiene aceite no se invita. No. Aleluya. No se invita. No se invita a un sol. El que tiene aceite se le abre la puerta solo. Sí. Te re va a sendar a vacaia. Así es. Aleluya. No anda buscando puertas abiertas. Ni anda buscando recomendaciones. No. Ni anda buscando, óyeme, ábreme una puertica por ahí. La puerta se te abre en sola. Cuando tú tienes aceite, tú no andas atrás de la puerta. La puerta anda atrás de ti. Sí. Aleluya. Tú no, óyeme, el avión no te bendice a ti. Tú bendices a los aviones. Wow. Aleluya. Porque el aceite, el aceite produce. Hay gente que en los próximos minutos, amada, va a producir. Sí. Aleluya. Dios te dice, tú eres el que tiene el aceite. La gente quiere buscar gente que tenga aceite en este tiempo. Y si el aceite está sobre ti, pa'lante, amada, ore por esa gente, Dios mío. Aleluya. Vamos a orar, gloria a Jesús. Muy fuerte lo que está. Aquí está cayendo aceite. Sí. Y donde tú estás, gloria a Dios, hay aceite que se está derramando. Dios mío. Yo sé que tú hoy no vas a ser igual. Aleluya. Tú vas a salir diferente. Gloria a Dios, de donde tú estás, alabanza, tú no vas a ser el mismo. Aleluya. Gloria. Yo quiero orar, bendito Dios, por aquellas personas, gloria a Dios, que me están escuchando en este momento, gloria a Jesús. Es necesario que hoy, gloria a Dios, tú rebose tu vasija a la panza. Así que empieza a buscar lo que tú tienes en casa, lo que tú tienes en tu mano, tú tienes algo muy poderoso. Valora lo que Dios puso en tu mano. Hay puertas que se van a abrir. Narabasherabacay. Hay bendiciones que en el mundo espiritual ya se activaron. A tu favor, alabanza. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, alabanza. Dios mío, yo declaro una palabra sobre cada persona que estás escuchando este mensaje, Dios, para que sea Dios mío glorificándote. Padre, que tú estés levantando, Señor, tu pueblo. Levanta aquellos que estaban descaídos, Dios mío, porque yo sé que hoy, Dios mío, se van a levantar. Espíritu Santo, Padre, permite que esas personas que no estaban produciendo sean productivas, que empiecen a producir en ti, Señor, para que puedan ver tu gloria manifestada. Espíritu Santo, yo desato nuevas fuerzas, Señor, en cada uno de tus hijos, Padre amado. Incierta fortaleza, Dios mío. Levanta el que estaba caído, Dios mío. Yo siento que hay personas que empiezan a levantarse, que estaban cabizbajos, pero hoy Dios te levanta. Dios llena tu vasija, alabanza, aleluya, aleluya. Oh, recibe nueva fuerza, alabanza. Sara, vender el aceite, porque hay bendiciones grandes para tu vida, aleluya. Hay bendiciones especiales. Hay naciones que te esperan. Alabanza, hay bendiciones que te esperan. Hay finanzas, Yendi, que se están activando. Aba, shi, rabacai. Aba, shi, kabababa. Mira, hay cosas que se activan de una manera tan especial. Había bendiciones que estaban estancadas, y hoy Dios derrama esas bendiciones que estaban estancadas. Aleluya, gloria, Dios. Alabanza, Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Y Dios te guarde. Amén. Bendito ser, Señor. Gloria, gloria. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión. Ay, qué gloria. Excelencia Cristiana Televisión, con tu segmento posicionada. No te olvides suscribirte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Así que estuvo contigo tu hermana y amiga, Yendi Reyes. Y tu hermana, Cristal Leyo, más que un placer. Su hermana, Idania Dolores Díaz. Dios me le bendiga más. Amén. Salom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Esta es tu plataforma. Esta es tu plataforma. Yo creo que es una plataforma. Una plataforma. Esctriz. La pública dimensión con Dios. Escuta perdida las 11 horas. Escuta perdida las 11 horas. Escuta perdida la su explores. Y nos något etcetera. Gracias.